Bien, yo me encuentro maravillosamente bien y a poco que os paréis a pensar, la Steam Deck es muchísimo mejor consola que la Playstation 4, por supuesto, pero muchísimo mejor videoconsola que la Playstation 5, es la Mata Playstation 5, la Playstation 5 Killer, pero que es ampliamente inferior a la Nintendo Switch, es un producto mucho peor, y lo que estoy diciendo es la verdad, hacedme caso. Tío, si tanto te gusta Nintendo, pues como es lógico, cómprate el juego en la Nintendo Switch y disfrútalo, es una maravilla, es como para disfrutarlo por todo lo alto. Pantalla de mi PC, funcionando. Pantalla de mi PC, funcionando. Pantalla de mi PC, funcionando. Lo pirateo absolutamente todo. Yo nunca le he tenido, realmente, ninguna clase de rabia, de manía, a Sony es algo estúpido. ¡Menuda puta mierda! ¡Menuda puta mierda! ¡Puta basura! Hacedme caso, por planear lo de lo spoiler masivo de las sofás 2, yo... ¡Ahí tenéis el link, pero que... es un mega spoiler! ¡Vosotros sabréis! ¡Je je je je! En mis directos, tampoco. Ni siquiera yo, en el chat, puse enlaces. Hombre, tú ves, como es lógico, especial. Cuidado con eso, eso está prohibidísimo. Evidentemente no lo hice. Ahí tenéis el link, pero que... Ahí tenéis el link, pero que... Ahí tenéis el link, pero que... Je 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 je. Lo nerviosísimos que se ponen, la ansiedad que le entran... ¡Oh! 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 ¡Oh juego y tal, yo lo comprendo y lo respeto. Esos chiquillos que juegan de rebote con esa Playstation de su papa, del inútil de su papa, perdonadme, del mal padre de su papa. Santa madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino. Es un simple minero. Somos mineros. Somos recolectores de piececita, porque el planeta Tierra está hecho polvo, necesita recursos y tenemos que irnos al espacio profundo para obtener los minerales. Así que somos mineros. Acédme caso.